El día de los muertos y el día de las ánimas... ¡Recordamos! El día de los muertos y el día de las ánimas... ¡Ve! El día de los muertos y el día de las ánimas... ¡Tenemos largo! El día de los muertos y el día de las ánimas... ¡Ve! El día de los muertos y el día de las ánimas... ¡Recordamos! ¡Ve! 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 Cuando se va tan sol, el rimo me pega de repente... Cuando se va al sol, el río de la pelea de repente La luna y las estrellas, nos sigue la mía donde quiera La luna y las estrellas, nos sigue la mía donde quiera Buscando un bailador, para bailar esta cumbia 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 ¡Gracias!